...con mis socios en toda España y bueno, por representarme el conductor de vehículos de leche. Mi nombre es Miquel Agregaviria, soy el presidente de OV España. Represento a una asociación que ha creado hace 7 años, pero que está creciendo en este evento de una forma melefante. Este evento, y felicitamos a Oviedo por la organización, está organizado directamente por nuestra asociación. Venimos desde hace muchos años participando, junto con AIB y otras instituciones, distintas ferias, pero esta es una prueba para Aude de cómo los propios usuarios tenemos la capacidad de convocar, siempre con ayuda del ayuntamiento, en este caso de Oviedo. Queremos señalar que asistemos a una reproducción inevitable, imparable, irreversible, de transformación de la movilidad hacia vehículos eléctricos pulvosos. No hay alternativa. Todos los analistas, a pesar de otras informaciones que circulan, con otras alternativas de vehículos de hidrógeno, que nunca será para el transporte personal o familiar, o híbridos, que son soluciones transitorias, incluso los enchufables, y la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos es una organización sin ánimo de lucro, formada por voluntariado, sin cuentas, que animamos a la gente a asistir a nuestra web y recibir esta información. Aove ayuda a elegir, primero, a informar debidamente. En segundo lugar, a elegir el mejor vehículo eléctrico para cada caso, circunstancia, según necesidades de cada persona o familia. Ayudamos a elegir, también, en caso de que necesiten un punto de recarga personal, en un garaje propio o alquilado. Y ayudamos, también, en la gestión de estas ayudas del Plan MOVES III, que ha destinado, como se mencionó anteriormente, más de 400 millones en España a estas ayudas, y que está desbordando a todas las administraciones. Y, por último, también, ayudamos a representar la voz de los ciudadanos ante los organismos públicos. Este mismo viernes, hemos acudido al Congreso de los Diputados a pedir, también, que haya fórmulas que simplifiquen el acceso al vehículo eléctrico, sobre todo en gamas bajas, en gamas económicas, donde todavía el vehículo eléctrico es algo más caro que los vehículos espejo de combustión. Hay fórmulas, como se ha aplicado en Francia, de un renting social por 100 euros al mes, que podría permitir que todas las familias tuviesen como primera opción de movilidad personal, que, a veces, porque recomendamos el transporte público, los vehículos de movilidad personal, las bicicletas, etc. Pero el vehículo eléctrico podría ser el punto de acceso por 100 euros al mes, como se va a hacer en Francia. También hay que decir, y termino, que España tiene una posición rezagada respecto a Europa, no solo respecto a países nórdicos, o Francia, Holanda, Reino Unido, sino incluso respecto a Portugal, que da menos ayudas a la... menos subvenciones, apenas 2.500 euros, frente a los 7.000 que se da en España, y Portugal tiene una renta media que es unos 20.000 euros por vida, y aquí son de más de 20.000 euros. Es una cuestión de información y pedimos a los medios de comunicación que ayuden a... que av.org, la gente se dé de Alpes, la organización, que les va a informar y ayudar en esta transición, que se va a producir de una forma que nadie la va a poder parar. Es inaplazable y lo que hace falta es que se elijan las, digamos, son las mejores opciones que cada ciudadano tiene. Muchas gracias. ¿Cuál es la realidad de los equipos en Asturias? ¿Cuántos se brindan para conseguirlo ahora? Asturias destaca porque tiene una implantación que es el doble del promedio. Es una buena situación en cuanto a... no solamente en cuanto a la implantación de vehículos eléctricos, sino también respecto a la actividad de las delegaciones. Tenemos delegaciones en todas las provincias, incluso la ciudadanía española, que no ha sido en el extranjero, pertenece a un fin. Está francamente bien y también hay que decir que es extraño porque habitualmente son las islas donde no hay esta ansiedad de autonomía, como en Canarias, sobre todo, también cada provincia es un poco diferente porque depende del apoyo institucional. Nosotros felicitamos al ecosistema público-privado que existe en el Principado de Asturias y que es un referente. Por eso nos ha venido a Auguido como el primer evento donde Auguido viene en primera persona, viene como organizador. Esto lo vamos a repetir, hemos estado en Madrid, simultáneamente en esta semana hemos estado en 15 capitales de provincia. Es algo todo continuo y la siguiente será Mobelec en Gran Canaria, pero Asturias destaca y queremos felicitar por ello a las autoridades del Principado y a nuestros compañeros de esta provincia. ¿Ya no hay una estimación de cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Lo tenemos nosotros? Lo tenemos nosotros, sí. Bueno, es que no sabría... Igual no lo... Esto cambia... ¿Cuál es la estimación más o menos? Yo creo que en este momento en ventas del último año, más del 9% o del orden del... Es que no estoy seguro, es un dato que prefiero no asegurar. ¿Pero que son de... ¿Se vende eléctrico? Plenamente eléctrico, sí. ¿Cuál es el porcentaje de ventas de coches en las líneas y el 2% más o menos eléctrico? Es que se da todo igual de vida a lo de... No, prefiero no aventurarlo, porque además va cambiando. Lo que se puede decir, y esto es completamente seguro, es que el coche eléctrico a nivel de todo España está incrementándose del orden del 34% frente al resto que está creciendo son vehículos híbridos enchufables, pero cada vez esta opción temporal va descendiendo y hay caídas del 34% en vehículos diesel y del 28% en coches de gasolina. Es decir, esto... Estamos extiendo a una revolución que además nos va a dar una menor dependencia energética. Europa está llamada por las circunstancias actuales y somos un país cuyo mix energético, más del 70%, no genera CO2. Es bien de renovables, bien de energía nuclear que no entorpece, digamos, la carbonización del planeta. Ok, de acuerdo. Muchísimas gracias.